Un espacio que tienen ellos ahí, es un terreno municipal de 15 mil metros cuadrados y ahí vamos a hacer algo. Nos vamos a reunir de nuevo el lunes, pero vamos muy bien, ya estamos de acuerdo. Y quieren ellos llevarnos más o menos qué necesidades tienen. Y pues se pierde, digamos, un pequeño espacio en el centro que estaba realmente pequeño y van a ganar un gran espacio público. ¿Ese espacio pequeño sería para los 200 niños? Sí, bueno, son niños acompañados, obviamente los niños son los que no tienen otro tratamiento. Pero ahí son, es algo que ellos les dio mucha tranquilidad, que ahí no pueden llegar hombres solos o mujeres solas. En ese albergue que es apoyado por el DIB nacional son solamente menores acompañados. Entonces eso tiene otro enfoque que ahí ya está bien. Realmente la reunión fue con puras mujeres, quedaron más tranquiles. ¿En relación a los cateos que se llevaron a cabo de inversión? ¿Ese es de los 24 millones de inversiones que hacen el DIB nacional? Sí, pero terminaba siendo de 36 y nosotros pusimos como 12 millones más. ¿En relación a los cateos de la FGR, los cateos que llevó a cabo la FGR aquí en Juárez, ¿les compartieron ustedes alguna información y solicitaron apoyo del parque de seguridad pública para eso? ¿No nos dieron información? No sé si se olvidaron. Un parque, canchas, un parque público que no tienen inclusive en la colonia. En la colonia solamente tenían un centro comunitario. El centro comunitario seguirá trabajando la cancha de fútbol rápido y el local donde se reúnen los consejos del adulto mayor. Ese se queda ahí, no se va a ver afectado, pero sí pierden algunos otros espacios. Pero realmente lo que vamos a hacer y queremos ver si lo podemos arrancar este mismo año, pues va a ser de mucha ganancia para la colonia. ¿Y cuándo estaría funcionando el albergue? ¿Cuándo estaría listo? Pues estamos trabajando muy rápido ahí porque viene la presidenta del DIB nacional. Esperamos que para fines de año. Gracias.